Hola a todos, bienvenidos una vez más a Coffee with Founders. Hoy estamos con Isabela Hurtado de Energía Artesanal. Isa, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ustedes por la oportunidad, qué rico poder charlar aquí en Coffee with Founders. Sí, además que nosotros somos expertos charladores con Isa, nos hemos ya reunido varias veces y compartimos muchísimas ideas y proyectos, así que queríamos traer a Isa para que nos contara un poquito de su historia. Isa, cuéntanos, ¿cómo empezó Energía Artesanal? ¿Cuándo empezó? Cuéntanos un poquito de todo esto desde los inicios. Bueno, yo, para ir para el background, yo estudié marketing en FIU. Estudié marketing, pero me especialicé en marketing researcher y en health and fitness. Entonces veía como muchas cosas que tuvieran que ver con salud, me interesaba mucho. Y en una de esas me mandaron a hacer un proyecto de la universidad como un business plan. Yo ahí también tuve un problema que me diagnosticaron como con síndrome de colon irritable, entonces me empecé a ir mucho como investigar yo, para mí, sobre productos saludables, un poco más sobre nutrición y todo esto. Entonces decidí como encajar esos dos momentos de mi vida y empecé a crear lo que es Energía Artesanal. Obviamente pues yo empecé con productos que ahora ni siquiera tengo, pero empecé, me acuerdo que lo que como empezó Energía Artesanal fue con mermeladas saludables. Entonces empecé a vender poco a poco como que amigos, no sé qué, esto y lo otro. Y poco a poco fui creciendo. Obviamente me fui dando cuenta de muchísimas cosas. Las mermeladas eran muy difícil, era un producto que se dañaba al día. Entonces tú tenías que estar súper esclava de la cocina y realmente no era un producto escalable porque no tenía ni conservantes, ni azúcar refinado, que pues es un conservante pues que tienen la mayoría de mermeladas. Entonces empecé a lanzar como otros nuevos productos, empecé con el banana bread. Y así poco a poco fui creando nuevos productos, obviamente siempre como en la línea saludable, hasta que empecé a crear una base de datos de como de customers fieles. Entonces lancé mi Instagram, ya lancé mi página web y así, así fue creciendo poco a poco y ahorita yo me gradué del máster del MBA, en donde también mi capstone fue acerca de Energía Artesanal. Entonces ahí pude ver como mucho más todo lo que era el business plan financiero, distribución, logística, obviamente mucho más ya como empresa. Qué chévere, qué chévere. Misa, fíjate que es interesante que la gente a veces no se da cuenta de a dónde llega un proyecto que empezó en la universidad, empezó diferente y sobre todo esta parte de cambiar y poder adaptarse de un producto a otro. Tú empezaste con mermeladas, te diste cuenta que el producto como tal no era escalable, me imagino un problema también de precio a largo plazo, de empaque, todas esas cosas y ahora llegaste a estos productos. La parte de comida como tal y sobre todo de tus productos porque son saludables, no tienen azúcar refinado, los ingredientes son tan puros y saludables, quiero que me expliques un poquito del proceso como tal de la creación de las recetas porque sé que puede ser un proceso muy largo y tú has dado con productos buenísimos después de mucho tiempo. ¿Cómo has llegado a los productos que tienes hoy? Bueno, precisamente como son productos que no duran tanto, empecé a crear, yo empecé como a tratar de crear productos que pudiera congelar para poder realmente que me duraran más. Entonces lo que yo hago es que empecé a crear el pan. Al principio yo el pan, que fue como mi best seller por muchísimo tiempo, ahorita son los pandemonos, pero fue mi best seller por mucho tiempo, yo lo vendía fresco y era como, no me da, o sea, es que no me da para yo todos los días estar metidos, yo tengo un bakery, yo quiero es como más que toda una tienda saludable pero que yo tenga ya los productos en inventario. Y empecé obviamente a investigar y me di cuenta que hay miles de panes congelados, la mayoría de panes saludables que ven, tú los vas al supermercado y los encuentras congelados. Entonces yo empecé a hacer como esos trials de si mi producto congelado realmente servía o no servía y empecé así y realmente me di cuenta que era una maravilla. Entonces, ¿qué hacía yo? Hacía un día de producción a la semana donde hacía panes para toda la semana y los congelaba. Y así empecé. Después empezaron con los pandemonos, pero yo decía, yo no voy a vender los pandemonos horneados porque es que no tengo la capacidad. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo los vendo? Y entonces tomé la idea del pan y dije, voy a ver si congelados quedan bien. Entonces empecé a vender los congelados y ahorita es mi best seller y es mi mejor producto. Yo hago también como el pan dos días de producción y los congelo. Tengo congeladores industriales, obviamente, donde meto toda la producción y así. Pero es lo que te digo, es ir investigando, es darse cuenta a uno a golpes de que no le da. Porque literalmente yo vendía todo así. A mí me lo pedían y yo ese día lo hacía, pero eso no es escalable. Porque después de un momento en que no esté yo, imagínate. Claro. Obviamente ya yo quiero como delegar esa producción. No quiero siempre estar, obviamente siempre con mi supervisión, pero yo ahorita poco a poco he ido delegando todo lo que es la producción. Claro, y al principio creo que eso es lo importante, ¿no? Tú empiezas con una idea y obviamente tú lo empiezas a hacer, pero la única manera de escalar un producto o una empresa como tal y tú que puedes encargarte de conseguir clientes nuevos, de los números, de cómo crecer la empresa y el negocio como tal, no puedes estar todo el día esclava de la cocina porque no te da el tiempo para hacer todo eso. Dice, creo que una de las cosas muy importantes y más difíciles para los emprendedores, sobre todo cuando arrancan así pequeños, y ahorita en un mundo, en una industria tan competitiva como la de la comida saludable, creo que una de las cosas es, obviamente la materia prima de los productos que utilizas es muy cara, es muy costoso y es difícil, o sea, en un mercado competitivo, tener eso donde conseguir un precio en el que sea razonable para la gente comprártelo y al mismo tiempo estar, o sea, que tú estés contenta, que sea competitivo, pero que al mismo tiempo tú le estés viendo ganancias y que sea para ti que tengas un beneficio. Cuéntame, ¿cómo fue ese proceso de conseguir precios, de llegar a ese precio donde tú digas, ok, la gente me lo está comprando, pero al mismo tiempo yo le estoy sacando provecho a mi producto y vale la pena mi trabajo y el esfuerzo que estoy haciendo? Bueno, obviamente, primero sacar cosas, obviamente como todo emprendedor uno tiene que sacar costos, sacar costos en comida es súper complicado porque son gramos de gramos, entonces tú tienes que dividir, que si el queso te costó esto, ¿cuántos gramos me salen? ¿Cuántos pan de bonos de 500 gramos más esto? Es súper, es como que bastante tedioso, entonces obviamente, pues sacar todo costo por costo y ponerme un precio a mi trabajo. ¿Cuánto me demoro yo, Isabel Hurtado, para hacer 500 pan de bonos? Bueno, me demoro dos horas. De esas dos horas, ¿cuánto es el precio que yo estoy dispuesta a pagarme a mí como un salario? Porque en un momento en que yo no esté, yo tengo que pagarle a esa persona. Entonces, pues ahí sacar más o menos costos de horas que yo le tengo que pagar, que me las pago a mí, por decirlo así ahora, que todavía estoy en producción. Y ahí, pues ver si realmente el producto, porque tampoco voy a lanzar un pan de bono que sea supremamente caro, y es cuando también tú tienes que realmente ponerte a ver si realmente vale la pena sacar el producto o no. Porque si el producto te cuesta solo hacerlo 15 dólares, ¿cuánto vas a vender? Ocho pan de bonos. O sea, 25 dólares, nadie te los va a comprar. Entonces haces un benchmarking también con lo que hay en el mercado de pan de bonos. Realmente aquí en Miami congelados son muy pocos y más que todo como que con una receta como saludable no he podido encontrar. Entonces para mí era como súper difícil como compararlos porque yo decía, no, no, no hay pan de bonos congelados, con que yo comparo mi producto. Entonces me iba como con pequeños y empecé a hacer como que un benchmarking ahí entre productos como parecidos y lo lancé obviamente con un margen que yo ganara bien. Y la gente reaccionó a los pan de bonos muy bien. O sea, pues poco a poco obviamente fui como lanzándose al mercado y viendo cómo la gente reaccionaba y por ahora me ha ido súper bien con el precio que lancé. Pero pues todavía estoy aprendiendo. Yo creo que esto es un aprendizaje constante. Y eso es clave porque creo que y de repente hoy va a ser los precios y el momento que tú digas, bueno, sigues aprendiendo, pero ya creo que llegas a un punto en el que sientes que es un precio estable, que estás bien en el mercado y vas a ir aprendiendo de muchas otras cosas a medida que todo el negocio sigue creciendo y que todo se va desarrollando. Isa, cuéntanos un poco sobre tu clientela. Tú empezaste con amigos, vendías mermeladas primero, nos dijiste que cambiaste un poco tus productos. Cuando decides emprender, obviamente lo empiezas a hacer desde tu casa. ¿Cómo empiezas con tus amigos? ¿Cómo se empieza a correr la voz? ¿Cómo has ido creciendo tu clientela? ¿Cuál ha sido tu estrategia de marketing? Tú que estás, que ese es tu fuerte. ¿Cómo ha sido tu estrategia para ir creciendo tu clientela y incrementar tus ventas dentro de tu negocio? Pues a ver, realmente el Instagram para mí fue lo mejor que yo pude hacer. Yo me dediqué y me dedico muchísimo al Instagram. Trato como de personalizarlo. Trato de no tener un Instagram de solamente tener un producto, sino mucho más, darme a conocer yo. Creo que la gente le gusta ver quién está detrás de todo. Creo que ahorita estamos en ese proceso como que la gente confía en la persona que hace, entonces te van comprando. Entonces empecé a crear como ese movimiento de, bueno, soy Isabel Hurtado, soy yo la que crea los pandemonos, comparto recetas, comparto cosas que la gente le guste. Y así empecé a crear como ese movimiento en Instagram. Y empezaron a salir clientes, se empezó a regar la voz. Obviamente lo mejor siempre para mí es tener un customer service increíble. Es decir, tú tengas un buen producto, pero si tú no tienes un customer service bueno, realmente pues es difícil. Entonces yo trato de ofrecer algo muy personalizado. Siempre estoy pendiente. Te gustaron los pandemonos, cómo te llegó todo. Como que Instagram ha sido para mí todo y también como lo personalizado que yo lo he hecho. Creo que ha sido como mi estrategia de marketing. Obviamente he trabajado con influencers, invierto mucho en lo que son Facebook Ads, Google Ads. Y así he ido creciendo, pues obviamente también boca a boca y todo. Claro. Yo creo que nada como si nosotros que sabemos un poco más de marketing y nos metemos un poco más de lleno, sabemos lo que ayuda en las redes sociales y lo que ayuda el paid advertising. Pero también como dices, la boca a boca. Creo que es algo tan tradicional que siempre va a estar con nosotros y es lo más importante y todo empieza por un buen producto y un buen servicio al cliente. Como dices tú que el customer service para ti es claro. Te quería preguntar, Isa. Yo creo que hay una cosa que siento que tú haces diferente a otras marcas y a otras personas que hacen productos saludables desde casa, que también tienen esta parte que quieren crecer y el día en un futuro de repente tener un centro de distribución o tener ese espacio físico, alguna tienda o algo. Me interesa saber la parte de distribución de tus productos porque yo sé que tú además de trabajar con influencers en el área de marketing has creado alianzas con otras marcas que tienen tus productos. ¿Cómo ha sido esto para ti? ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Y cómo tú empezaste a participar en diferentes canales de distribución? Claro, todo esto es desde los ojos de Isabel Hortado como un consejo para un fundador o un entrepreneur del otro lado de la pantalla que quiera crecer esta marca. Claro, claro, total. Pues eso para mí fue creo que lo más difícil y todavía sigo como viendo cómo mejorarlo. Porque, ¿qué pasa? Lo que yo te decía antes. A mí me pedían, digamos, un lunes, tres personas me pedían tres mermeladas, pongámosla así. Entonces, cogía yo y tenía que ponerme a hacer la mermelada para entregarla el martes. Y el martes, otros tres pedidos. Entonces, vuelva el martes y vuelve a entrega el martes. El miércoles, entonces, yo decía, yo no puedo estar así. Yo tengo que poner un día de distribución de mi producto o dos días a la semana. Empecé con dos. Empecé los martes y los viernes, me acuerdo. En donde yo decía, bueno, el martes hay entregas y el viernes hay entregas. Hagan sus pedidos como una preorden y el viernes y el martes serán entregados. Pero me di cuenta que realmente los martes la gente no pedía tanto sino los viernes. Entonces, dije, bueno, voy a lanzarlo más los viernes y así acumulo más los pedidos. Y yo contrato una persona que lo que me haga o varias personas, dependiendo de la cantidad de órdenes que me hagan, toda la distribución en Miami-Dade y Broward. Y los shippings, pues tengo obviamente una alianza con USPS en donde yo tengo como un business account y mando a todos Estados Unidos ciertos de mis productos. Ahorita estoy trabajando para poder enviarlos todos porque quiero poder crecer mis pan. O sea, mis pan de bonos es mi bestseller, pero yo no lo mando a todos Estados Unidos porque es un producto congelado. Entonces, la distribución se me ha dificultado muchísimo. Realmente todavía sigo tratando de implementar nuevas cosas. El empaque, obviamente, también tratarlo de mejorar porque cuando es un producto congelado y digamos que está dando vueltas por Miami dos horas, que no te vaya a llegar un producto, pues los pan de bonos ya todos descongelados. Entonces, todo eso estoy tratando de mejorarlo, pero yo creo que lo mejor es siempre ponerte como un día, más que todo en comida. Si tú no tienes un centro de distribución como tal, ya grande como para que la gente venga y haga pico, o algo así, es ponerte uno o dos días de distribución y decir, bueno, hay una preorden toda la semana y el viernes se despachan todos los deliveries. Y así es como funcionó yo realmente. Excelente. ¿Estás en algún sitio físico en este momento o todo viene a través de ti, Isa? Estoy en un sitio en Coral Gables que se llama Sanatos Healthy Market y en otro sitio en Brickell que se llama It's I Think She Is Miami. Ahí vendo como los spreads y quiero seguir creciendo y quiero seguir distribuyendo a mercaditos, mercaditos, pero realmente mi entrada es retail, es business to customer. Yo realmente, la mayoría de toda mi entrada es directamente el consumidor. Y eso es lo que estás haciendo ahora y cuál es tu plan, o sea, energía artesanal, cómo lo ves tú creciendo, cuál es tu estrategia ahorita o tu plan a seguir a partir de ahora. ¿Quieres seguir directo al consumidor o quieres enfocarte un poco más en mercados y restaurantes o negocios? ¿Cómo ves el crecimiento de energía artesanal? Es decir, yo creo que lo mío es el business to customer porque tengo un servicio como les comenté ahora, muy personalizado. Claro. Cuando te vas a mercaditos, sí, tienes de pronto más ventas o te das a conocer más, es más como un exposure para ti, pero yo quiero enfocarme en business to customer. Yo quiero seguir creciendo y que la gente como que me siga conociendo y yo pueda llegar directamente a tu casa. Quiero obviamente crecer mi base de clientes y estoy trabajando en eso y si puedo entrar a mercaditos, entraría obviamente porque es un exposure para mí, pero realmente yo me quiero enfocar en business to customer y ahorita estoy trabajando porque quiero lanzar una como subscription box de pan de bonos en donde yo pueda tener una constante venta y que a cada persona le llegue su pan de bonos todas las semanas. Y eso es lo que estoy trabajando. Eso está buenísimo, sobre todo si tienes clientes regulares que no tengan que pasar por el proceso engorroso de pedirte, ya que si sabes que van a pedir todos los meses algún tipo de suscripción, que es muy común, sobre todo en industrias como la del café, como la del té, muy común, pero qué bueno que la puedas tratar de traer a la parte de comida porque hay gente que come el mismo pan, sus mismos pancitos de bonos todos los meses y que por qué no lo puede llegar, por qué no lo puede recibir así tan convenientemente. Me parece muy buena idea en verdad. Isa, creo que tocando un poco esta parte personal, ¿cuál ha sido el reto más grande de Isabel Hurtado en crecer en energía artesanal? ¿Ha sido más en la parte financiera? ¿Ha sido más en la parte operacional? ¿En la parte emocional? Cuéntanos un poquito de esto. Pues a ver, yo creo que más la parte emocional. Yo creo que a mí financieramente pues ha sido bien, yo me he podido mantener, obviamente también hubo muy, estoy hablando de igual, hubo una gran parte de mi proceso como emprendedora que yo seguía trabajando en unas empresas y obviamente mi emprendimiento era mi otro trabajo. Ahorita yo ya estoy dedicada 100%, pero más que toda la parte de motivarse a uno mismo, es que el emprendedor tiene que hacer todo, pero también uno tiene que motivarse y decir, bueno, este mes no fue bueno, pero voy a seguir, no voy a tirar la toalla. Dale, Isa, que tú puedes. Toca ser cuando uno soy, no estás mal, no importa. Y motivarte y motivarte y todo el tiempo estar updating porque tú tienes que ir más allá del mercado. Tú tienes que siempre estar más allá de todo. Entonces yo creo que eso ha sido como emocional. Hay veces yo digo, ya, estoy mal, no puedo. No puedo. 100%. Y más allá de eso, Isa, yo lo veo como me parece muy duro, muy difícil el tener que estar expuesto todo el tiempo a ver en qué estoy fallando, qué estoy haciendo bien, cómo puedo mejorar. Entonces constantemente estar abierto a tu propio feedback, al feedback de las personas en las que tú confías, entender que en algún momento tú no puedes hacer todo, estar abierto a buscar de repente un consultant, algo que me diga, mira, cómo puedo mejorar. Y eso requiere muchísima inteligencia emocional, muchísima valentía de poder entender, oye, no lo sé hacer todo. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para entender que necesito ayuda en este momento? ¿Cierto? Total, total. O sea, de acuerdo. Y a veces le cuesta tanto soltar, como que uno es como, no, pero es que nadie va a hacer los pandeones, mejor que yo, mejor los hago yo y no puede. O sea, llega un momento en que no te da el tiempo, tienes marketing, haces la logística, estás pendiente de todo y aparte tienes que hacer producción. O sea, todo, todo, todo. Y yo llego a un momento en que colapsas y dices, no puedo más y lo tiras. Entonces ahí es como que, bueno, Isabela, delega. Pero me ha costado, me ha costado un montón. Siempre estoy, parezco mamagallina ahí. Hola, ¿cómo estás? ¿Ya has estado el pedido número uno? Sí, ya lo dejé. Bueno, cuando llegues al pedido número dos, tú me avisas. Y es como, no. Y creo que eso es parte de lo que tú estabas contando de tu enfoque en el servicio al consumidor. O sea, en que tú te quieres asegurar, tú lo haces los pandemonos con tanto cariño, tú quieres asegurarte que el consumidor reciba su producto en la mejor manera, que esté atendido bien, que el delivery sea la hora que tú prometiste. Y creo que eso demuestra el cariño que tú le estás poniendo a tu negocio y por qué lo estás creciendo de la manera que lo estás creciendo. Pero hay una parte que, más allá de delegar, porque delegar, pues bueno, ya son cosas que tú aprendiste y que ya estás dispuesta a dejarle a otras personas. Pero creo que cuando emprendes, hay cosas que no sabes. O sea, porque tú eres buena en marketing y la mayoría de las cosas, no es que hay cosas, la mayoría de las cosas no sabemos en lo que nos estamos metiendo y tienes que ir aprendiendo con el camino. ¿Cómo has hecho tú? Uno trata de encontrar un mentor o trata de encontrar personas que lo guíen en ciertas cosas, bien sea en contabilidad, bien sea, bueno, marketing tú eres, esa es tu profesión. Pero, no sé, en la comida, en cómo conservar la comida, en muchas cosas que uno a lo mejor no sabe. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo has manejado tú esa parte? ¿Te has encontrado con personas que te han ayudado durante el camino? ¿Quién ha sido la persona que más te ha guiado? ¿En quién te apoyas? ¿Cómo has manejado esa parte? Bueno, pues, sí, tengo un montón. O sea, cuando tú también te metes a emprender, tú también te vas encontrando con muchos emprendedores en el camino y es una comunidad muy bonita porque todo el mundo como que se apoya y no es como una competencia. Así lo veo yo, es decir, yo no veo al entrepreneur de al lado como una competencia, sino como un compañero de ver cómo te fue, contame tu experiencia porque yo estoy hasta aquí que no puedo más, bosque más. Y entonces, yo me he encontrado con muchas personas estratégicas durante este camino. Tengo una persona que es amigo, es ingeniero de alimentos, ¿qué se llama? Ingeniero de alimentos. Entonces, me ayuda muchísimo como que los pandebonos y no pueden estar dinero cuatro horas, tal, tal. Tienes que hacer esto porque tienes que congelarlos, tienes que echarle tanto de esto para poder que se te conserve. Y me ayuda un montón en toda la parte que yo no tengo ni idea pues de eso. Entonces, yo no estudié eso. Es decir, a mí me gusta la cocina, pero yo no tengo ni idea de cuánto hay que echarle de porcentaje de esto para que se conserve o lo que sea. Y eso que yo no uso conservante, sino trato de hacerlo todo como lo más natural. Entonces, es más difícil. Esa persona a mí me ha ayudado muchísimo. La parte financiera es un poco desastrosa yo también. O sea, yo soy muy organizada, pero hay veces digo, ay, no, hago el reporte de ventas mañana. Y es como, no, yo tengo que hacerlo hoy. O sea, hay que hacer reporte de ventas porque necesito saber si este mes creciste, no creciste. Y yo en ese como porcentaje de crecimiento y esto y lo otro, pues también tengo un mentor que como que me va ayudando en la parte de, bueno, ¿cuál es tu meta crecer en este mes? ¿Cuánto vendiste? ¿Cuánto te costaron los ingredientes? ¿Cuánto estás dispuesto a invertir? Y tú hay un montón de preguntas que te van haciendo y uno es como, uy, ¿qué? No tengo ni idea. Y tú, Isa, yo creo que tocaste una parte súper importante, las metas. Yo creo que es una de las preguntas que nosotros más nos hacemos y más hablamos en estas entrevistas, ¿cómo tú empezando sabes cuál es tu meta mensual? Tu meta por algún semeje, tu meta anual de ventas, de crecimiento, de vistas de tus videos, de nuevos followers, es tan difícil, tan poco tangible, es lo más complicado. Obvio, y al principio cuando apenas estás empezando que uno es como, ¿100 dólares está bien? ¿1000 está bien? ¿2000? ¿3000? ¿Cuánto? No tengo ni idea. Ahorita que ya llevo un periodo más largo, si yo lancé, cuando yo decidí dedicarme ya a energía retosanal, le dije, voy a poner esta empresa abajo, o sea, voy a como que abrir un Limit Liability Company fue en octubre del 2019. Ahí dije, ya, o sea, ya, yo antes era Isabel Hurtado, le entraba pan de bono a la personal account, así, mío, y ahorita dije, no, o sea, así nunca voy a crecer, entonces yo en octubre dije, no, primero me voy a abrir una cuenta de business, porque business y personal es diferente, claro, dos, tengo que empezar ya a esto moverlo, entonces vamos a hacerlo por la vía, pues, como legal, entonces vamos a abrir la empresa y ahorita lo que hago es ya que tengo, bueno, 2020 y ahorita que está empezando el 2021, pues lo que hago es comparo el mes del año anterior, entonces cuánto vendí en enero del 2020 y cuánto vendí en enero del 2021 y hago ahí como cuánto he crecido y me pongo una meta de crecimiento mensual, y obviamente, o sea, hay muchas cosas que influencian, ¿qué dice? Influyen. Influyen, eso. Estamos todos vueltos locos con los idiomas y aquí sale lo que sea. Literal, qué risa, hay muchas cosas que influyen que no dependen de ti, la economía, cómo se mueve, la pandemia, que tú dices, ah, bueno, no, pues yo pensaba vender 20% más, pero no, la pandemia, la gente ya no tiene el mismo cash flow de antes, entonces la gente ya no está comprando igual, cómo te afecta, ha afectado el mercado en general y eso ahí uno tiene que ponerse a investigar, yo literal me pongo a leer noticias de cómo va el crecimiento de comida saludable, todo eso me tocó hacerlo cuando estaba haciendo el MBA en el business plan, tú crees que yo pensaba en cómo va el mercado y ahorita yo investigo cómo va el crecimiento del mercado de comida saludable en la Florida que es como mi market aquí, por decirlo así, no, pues que va incrementando un montón, qué tal, qué tal, ah bueno, a mí me sirve, no me sirve y ahí vas como aprendiendo, pero también te ayuda, no, y también te ayuda a entender si es buen momento para tú también hacer tu publicidad, porque oye, si no tienes un mercado listo o dispuesto a poner el dinero o a gastar más o menos en estos productos, porque la economía no está dando para eso, porque hay gente que por la pandemia no puede, oye mira, no es un buen momento para yo hacer publicidad y para proponerme una meta del 20% de aumento, o sea, simplemente no es algo tangible y creo que es bien viable y es bueno que hablemos de esto, porque la gente del otro lado también tiende por no saber, creo, o por falta de experiencia a ponerse estas metas que son inalcanzables y al final esto lo único que te lleva es a desmotivarte, no, y si creo que tocas un punto muy interesante que es la parte de separar lo personal de lo profesional, tú cuentas que bueno, ya llegó un momento donde tu negocio estaba creciendo y tú necesitabas separar esa parte financieramente y hablas de la cuenta que abriste, pero también creo que para nuestra parte personal es muy importante el poder entender, oye mira, tengo que separar lo profesional de lo personal, yo soy Isa la que representa energía artesanal, pero hasta un punto porque yo necesito entender que yo no soy Isa todo el día, ¿cómo haces tú para balancear eso? Nosotros a lo que lo hablamos todos los días, además que trabajamos juntos y vivimos juntos, no podemos estar hablando todas las cenas del trabajo, entonces me imagino que para ti también constantemente pensar cómo mejorar tu producto y tu proceso puede ser un reto, ¿cómo llevas tú eso? Bueno, yo creo que es la mejor decisión que yo tomo de separar las dos cuentas, porque también a ti ahí te das cuenta tú, yo antes era, claro, digamos, me entraba dinero de otro lado, entonces yo combinaba dinero, energía artesanal, dinero de por acá, trabajaba, cuánto es también la plata que me entraba y al final eso era un sancocho con mango, o sea, eso era una vaina que nadie entendía, claro, y entonces ya al separar yo, ahí ya te das cuenta como realmente cuánto te está entrando de tu negocio y ahí te está, ahí también te das cuenta de cuánto, o sea, todavía ni siquiera, todavía yo tengo un sancocho con mango en la cabeza, bueno, como que también ahí tú tienes esa plata, yo tengo dos cuentas de business, la cuenta de checking y la cuenta de saving, entonces, y la personal igual, pero son completamente separadas, entonces, yo lo que hago es guardo, hago un saving como del 10% de las ventas que yo hago mensuales y esa plata la tengo para inversiones, inversiones en marketing, si tengo que invertir en que voy a sacar un nuevo packaging y tengo que comprar 500 mil cajas y toca sacarlo, entonces, también lo hago de ahí y el checking para lo que son como gastos que a uno le toca recurrentes de la compañía, de la compañía, correcto, y así es como más o menos lo manejo, pero todavía me cuesta porque también me tengo que pasar a mi cuenta personal de lo que yo me pago porque te tienes que pagar a ti y eso es complicado manejarlo porque uno, ¿cuándo me pago? ¿cuánto me pago? ¿por qué me pago? Entonces, son cosas que, bueno, y por eso te hablaba de apoyarte en profesionales y ahí es cuando, bueno, un contador te va a ayudar con todas esas cosas y uno a veces dice, bueno, todavía mi negocio es pequeño, vale la pena contratar un contador, vale la pena tener, pero creo que es una inversión en la que uno le empieza, si uno está organizado desde que uno es pequeño, cuando empiezas a crecer, creo que el crecimiento se te hace mucho más fácil. Y en cuanto a tu tiempo, Isa, porque creo que lo otro importante, separar un poco, o sea, obviamente, cuando uno emprende, no hay horario y no es que a las 5 de la tarde cierro la computadora y me fui a mi casa y se acabó, estás 24-7 y llega un momento, pero llega un momento que uno como emprendedor también está tan metido dentro del negocio y del crecimiento que es difícil también separar el tiempo personal con el tiempo del negocio. ¿Cómo has manejado esa parte tú? Creo que todavía ni la manejo, pero a ver, yo tengo como tres días que son para mí muy básicos de dedicarlos casi todo el día a Energía Artesanales que son lunes de producción y martes de producción, viernes de delivery. Esos son como mis tres días full, pero yo no te digo que si a mí me sale un evento un domingo, yo no voy a decir, es que estoy cerrada porque es domingo en otra, no, yo igual lo hago, o sea, yo no pierdo oportunidades, pero, pero, si me doy un día que me digo, me lo dedico a mí dependiendo de esa semana como esté, porque hay días en donde yo iba al sábado, tengo un evento y voy a tener que entregar esto o es que, o este sábado estoy libre entonces este sábado, sí, y yo no tengo así como, yo cada semana tengo un día diferente de descanso, pues por decirlo así, no es como que yo diga, yo tengo un horario y me pongo a mí misma de ocho horas, me organizo muy bien, pero semanal, no es una cosa a largo plazo, sino que yo digo, yo sé que el lunes y martes tengo producción, yo sé que el viernes son deliveries todo el tiempo, el miércoles puede que esté libre, entonces ahí yo armé un plan para mí, ah no, pero el sábado tengo tal, pero todo es semanal, semanal y semanal, y hay días en que, hay semanas en que todas las semanas estoy trabajando en el viernes y artesanal, como hay semanas en que está más bajo todo y tengo tres días libres, por decirlo así. Qué bueno, Isa, para cerrar, te quiero hacer una pregunta, si tienes que resumir lo que más te ha gustado tu emprendimiento, lo que, el mayor aprendizaje en este año y medio desde que formaste oficialmente en el viernes y artesanal, ¿cuál ha sido? Dios, pues yo creo que lo más gratificante de ser un entrepreneur, primero, a mí me encanta, soy muy curiosa y el aprendizaje constante es algo que agradezco total, porque siempre estás aprendiendo algo nuevo, siempre tienes, o sea, es una cosa como que tú tuvieras una enciclopedia detrás tuyo y todos los días estás y todos los días te nutres de nuevas cosas que te van a servir tanto para ti y para lo personal, como si en algún momento en el viernes y artesanal no se vio o algo pasó, esto yo lo voy a poder, o sea, esto va a ser un aprendizaje que yo lo voy a poder como que utilizar en cualquier momento de mi vida, entonces yo creo que el aprendizaje constante es lo que a mí más me gusta hacer, ¿escuchan eso? Un poquito, pero no importa. El aprendizaje constante es como lo que a mí más me llena de ser un entrepreneur. Es algo que te llevas para ti, para tu futuro y como dices, para ámbitos diferentes de tu vida, sobre todo para esta parte personal, te sientes que vas creciendo, que son retos que vas superando todos los días, sientes que están aprendiendo y uno como ser humano y sobre todo joven quiere siempre ser mejor, aprender cosas nuevas, ponerte retos nuevos y saber que tienes la capacidad o que tienes esa posibilidad de trabajar a través de ellos y superarlos. así que espero que con esta historia mucha gente se inspire a seguir haciendo lo que están haciendo y a trabajar duro y a seguir mejorando y aprendiendo. Isa, mil gracias por tu tiempo, por contarnos tu historia, compartir tus tips, te lo agradecemos mucho. Ay, no, ustedes por toda la oportunidad, espero verlos pronto otra vez a juntarnos ahí para hacer fotitos. Claro que sí. Y hacer cosas buenas juntos. Isa, mil gracias de nuevo por estar con nosotros y bueno, nos vemos la semana que viene en Coffee with Founders. Chao, gracias.